y que mi gente estamos aquí haciéndoles un vídeo más para mi canal de elías portillo blog sean todos muy bienvenidos a mi canal ahora mismo les vamos a mostrar el área por donde estoy estoy ahora mismo allí enfrente de los estudios de mbc news y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, mis amigos, miren ahí en las pantallas el iPhone 11 Pro aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Suscríbete! 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 Y mis amigos, espero que les haya gustado el video que les estoy llevando a cabo. Esto es un restaurante. El restaurante se llama Patrick. Se llama el restaurante Patrick. Aquí es una área de restaurante, como ustedes pueden ver. Y este bus es que lo agarran los turistas para ir a dar un paseo aquí en la ciudad de Nueva York. Obviamente que hay que, como dicen, pagar para poder entrar a ese bus. Así que ahí tienen los tickets ellos. ¡Suscríbete! 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 Comenta, dale like A ver que te pareció Déjame ahí un comentario De como te pareció la ciudad de Nueva York Y como siempre Tratando de llevarle lo mejor de aquí De la ciudad de Nueva York Y nos vemos hasta la próxima Si Dios lo permite Ok mis amigos Seguimos aquí haciéndoles Un video Estamos aquí exactamente En Tans Square Ok vamos aquí a grabarles Lo mejor de aquí De la ciudad de Nueva York Aquí están unos tomando tomas Son artistas Los que están así dibujando Las personas Si quieren todo bien bonito Por esto el área Así que han dibujado A Donald Trump Ahí ya van a ver Donald Trump En caricatura Así que mis amigos Esto es lo que Esto es lo que es Nueva York Así que están invitados A visitar Nueva York Los que gusten Y allá adelante Está la tienda de Sephora La mejor marca de maquillaje Para las mujeres Que les gusta maquillarse No sé si alcanzan A ver esa La tienda de Sephora Y por acá está La estación del tren De la ciudad de Nueva York Donde pasa el tren A El C y el E El Q El R El W Y también está Del 1 El 2 El 3 Y el 7 El tren 7 pasa Y el tren S Y el tren 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 La ciudad de Guadalajara si quieren va a pasar en esta tienda que se pueden comprar recuerdos de la estatua de la libertad camisa de aquí de nueva york chequen esas camisas tan bonitas y chequen están bonitas estas muñequitos por $4.99 se los lleva uno hay camisas de aquí de la policía de nueva york más miren y de los bomberos también tazas chequen esto está súper bonito vamos a ver qué más podemos encontrar aquí en esta tienda mis amigos ahora mismo les muestro chequen ropa para mujer aquí estamos ya verlo también estos corazones olivia tienen sus nombres de morgan natalie con nombre los llaveros y todo está súper bonito la verdad que me encanta si quieren de los yanquis de aquí de la ciudad de nueva york si arriba están los precios no sé a ver es pero hay los imanes los imanes atrás están los precios vale gracias este vale $6.99 vale gracias que mis amigos les mostré aquí esta tienda donde uno puede comprar para las personas que vienen de visita bueno obvio yo vivo aquí en nueva york entonces no compro nada por decir así de tener de recuerdo porque estoy viviendo aquí en la ciudad de nueva york pero los que vienen de visita para eso son para estas tiendas así que las gorras de aquí de Donald Trump su famosa frase de Donald Trump hagamos grande América otra vez y aquí están las sueras para las mujeres así que déjenme decirles por cuánto se llevan cuarenta y un dólar cuarenta y un dólar por una suera cuarenta y uno noventa y noventa y nueve centavos así que en estos cuadros está súper bonito y seguimos aquí mis amigos mostrándole toda la variedad que tiene esta tienda de aquí de la ciudad de nueva york y voy a mostrarles aquí afuera cómo se mire el área chequen allí la están dibujando a ella y